Piratería legal, LML Records, esta vez te trae la vivencia del ghetto, el remix, best game, junto a mis alaitas, el animal Cae la noche y la vaina se pone seria, y de la muerte ya se siente la esencia Un coche bomba pasa en una chequeadera, y de repente se arma una balacera Hay balaceras en el ghetto renal, otro chacal ya de todo no sonar Y otra alma se pierde y se va, y en el barrio ya fue el control Hay balaceras en el ghetto a diario, otro chacal ya posee coronas y calio Con la violencia perdemos su hermano, no estoy en la pega pero la mía la calio Mi nombre es Kim, soy de Limón, Costa Rica, si usted no conoce busco un mapa y se ubica Aquí mis vecinos mueven como terroristas, y de muñequitos ellos tienen larga lista Hoy mis alaita y vengo donde esta el canal de Panamá, mi vivencia yo le expreso a la hora de cantar Artista del barrio que canto la verdad, porque mi crecimiento vivió la crueldad Madre que llora por amenaza de pandilla, quieren al suyo porque lo vieron con elquila Los policías se hacen de la vista gorda, como ellos tan seguros los demás que se joran Ruy de Tres, Ruy de Tres, Ruy de Tres, Ruy de Tres, aquí en el barrio, mira tu life No usan cubier, tanto con ice, acá para que se te lo que usa el chacal Hay balaceras en el ghetto every night, otro chacal ya de todo no sonar Y otra alma se pierde y se baja, y en el barrio ya falta otro boy Hay balaceras en mi ghetto a diario, otros chamacos se coronan sicario Por la violencia perdemos tu hermano, no tuyo en la playa pero la mía la cargo Mando mi respeto es para los que hoy en día faltan, para los guerrilleros que se llevaron las balas Aquí en el ghetto todavía rondan sus almas, no sé que en el cielo ustedes en paz descansan Y que en Pacoare las velas se prendan, San Miguelito que las velas se prendan En Corundu que las velas se prendan, en memoria del kit del vela si bien ya Y que en Colón las velas se prendan, en Custor y las velas se prendan En las joyitas que las velas se prendan, en memoria del kit, bien ya y velas Y que en Colón las velas se prendan, en Custor y las velas se prendan En las joyitas que las velas se prendan, en memoria del kit, bien ya y velas Hay balaceras en el ghetto y nada, y la chacalla de tonos con nada Y otra alma se pierde y se baja, y en el barrio ya falta otro boy REVELATION CREW, LA REYESTA, BAILE MISTA, LIGHTA EL ANIMAL 507, BTY, JUTTO EL 506, MESKI EY ECHO ES EL RHYTHMICS, PANAMÁ Y COSTARICA, SHARLY EN CHI, COLOMBIA SABES QUE LO QUE ES RICHI, GÓMOR ATA EL NORTE Hey, a diciembre dice que hay MESKI EY Tengo que poner en grande, algo que hay que poner en grande Los dueños de la anarquía, I read it Jace, a DJ Miska, a Janel C3, a DJ Monopoly La morena Jaffy, y DJ Crazy Killer Hey, esto fue evidencia del ghetto, el remix MESKI EY, junto a MISTA LIGHTA, EL ANIMAL No intenten copiar, si no les va a salir igual Tú sabes que lo que no es listo, CJ A.J.O.M.E Mi hermanito, Pocho, B.S.A.M.B.S. Studio Esto es Black, bro